Bueno, chicas, en 5 salimos. Vamos, vamos. Ay, pero qué hermoso tenés el pelo. La piel. No, y las uñas, lo que son. ¿Cuál es tu secreto? Es simple. Simple. Simple colágeno. Dos gomitas en mi rutina diaria. Simple te la hace simple, porque tiene Nutra Complex, que ayuda a devolverle la firmeza a tu piel. Brilla tu pelo y fortaleza tus uñas. No esperés más. El momento de cuidarte es ahora. Es simple, con el aval de Arcor y Vagó.